Ópticas Alejandra Parragués es una empresa dedicada hace 25 años a brindar soluciones para los problemas oftalmológicos. Contamos con un equipo que está enfocado al cliente, preocupándose desde la elección del marco de lentes para cada uno, hasta el tipo de cristal necesario con precios a su alcance, rapidez y un excelente servicio post-venta. Nuestros principales productos son cristales oftalmológicos, armazones de importantes marcas y lentes de contacto ópticos y cosméticos. Ópticas Alejandra Parragués, preocupados de su salud visual desde 1990.